Sí, 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 muy contentos. La verdad que superó todas las expectativas. De parte nuestra por ahí, no sé si es decirlo, porque nosotros estábamos muy felices, muy contentos por el recibimiento que tuvimos de la gente, cómo nos desmostraron ellos. Y después, así charlando con la gente y preguntándoles, sí, estaban todos muy contentos. Y nosotros, recontra contentos por la cantidad de gente que nos visitó. Realmente por ahí no la esperábamos. Tuvimos el sábado 40 tiradores, el domingo en el premio de la Federación 100 inscripciones, y el que esperábamos mucho menos, que era el premio que nosotros le decimos despedida, es despedida porque estábamos despidiendo a la gente que nos vino a visitar. Que era, bueno, en alusión a este señor que fue directivo del club, que es Miguel Alberto Boneto, que decíamos, bueno, 40, 50 tiradores, nos sorprendieron con 82 tiradores más. Y bueno, eso es realmente lo que suma y lo que hace que esto sea exitoso. Bueno, veíamos un poco en las imágenes que tomábamos, tiradores y competidores de distintos puntos, un poco lo que habíamos hablado la semana pasada. Sí, 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 o sea, a ver, Colonia Carolla, estamos lejos, Córdoba, bueno, después de acá en toda la zona, y de Venado Tuerto hasta Pergamino, ponele, Río Cuarto, o sea que sí, se movieron los tiradores, se movieron. Bueno, realmente una linda jornada después de un año y medio, ¿cómo ha sido el balance entre sábado y domingo? Hubo una repartija de premios, imagino, ¿alguno que ha quedado aquí en la ciudad o fueron todos repartidos para lo que es la zona y competidores de otros lados? Bueno, esa es la otra parte que también nos puso muy contentos. Sábado se tira la Copa Challenger, una copa que hace un montón de años que se tira, la gana un tirador nuestro, un tirador que la gana por tercera vez y la lleva él, porque estaba así estipulado en el reglamento, la gana él. El segundo de Corral de Busto, el tercero de Corral de Busto, o sea, Armando Fasardi, primer puesto, segundo David Girardi, ellos viven en Chañaladeado, pero están federados para nuestro club, y tercero, Carlos Echevarne, muy conocido acá en el pueblo por café, integrante de la comisión directiva, al cual le tenemos que agradecer un montón de cosas que estuvo haciendo por el club este último tiempo. Recontra merecido, los tres primeros puestos de ellos. Domingo se tira la Copa de la Federación, el premio de la Federación. Un tiro espectacular. Primer puesto, Alejandro Puccini, secretario de nuestro club. Bueno, después, segundo puesto, un chico de Colonia Carolla, y tercer puesto, un amigo nuestro acá de Venado Tuerto, Ezequiel Ripoll. Así que... Completito el fin de semana. Sí, sí, y bueno, se tira el premio de la tarde, este premio que yo te nombraba recién. Una definición terrible, un amigo acá de Marco Juárez, Sergio Arduzo, perdón, de Gutiérno Posse, Sergio Arduzo, un chico nuevo, Hernán Anino, no lo conocíamos, de acá, de Montemais, y llega también Alejandro Puccini. Tiran un desempate, ahí nos enteramos que este chico Anino era un principiante, primera vez que participaba en un torneo, se reúnen los tiradores, y en forma deportiva, les ceden el primer puesto a este chico, porque realmente tiró espectacularmente bien, y se lo merecía. Eso se utiliza mucho en nuestro deporte. Y bueno, se define, así que queda, primer puesto a este chico, Hernán Anino, segundo puesto a Alejandro Puccini, nuestro representante, y tercer puesto, Sergio Arduzo. Y muy emotivo por el significado que tenía para nosotros hacer este premio, y en cierta forma reconocerle un poco la trayectoria de este señor Boneto, Boneto, que estuvo 50 años en la comisión directiva, que está, y si lo llamamos, va, o sea que, súper... Toda una institución dentro justamente del club de acá. Sí, porque aparte uno de los pocos socios fundadores que quedan en este momento, no, viste, los años pasan, y vos sabés, esto es así. Así que, sí, sí, el balance 100% positivo, los días no se presentaron los más espléndidos, pero se pudo desarrollar normalmente, sin ningún tipo de inconveniente. La federación se sacó un once, si vieron las imágenes, de cómo vienen ellos con todos sus equipos, ellos hacen todo... Eso me contabas el sábado, dentro de lo que es la organización, a partir de ahora ellos traen los equipos, así que ustedes como que en ese sentido se despreocupan, digamos. Sí, sí, aparte tener la seguridad de que todo va a andar bien, porque vienen con sus técnicos, vienen con sus jueces, vienen con el sistema, bueno, que yo les explicaba en algún momento que tenían cámara, por si había un fallo que se podía discutir. O sea, nosotros, la responsabilidad nuestra era presentarle al club, dejárselo en buenas condiciones, y atender a la gente. Creo que lo hicimos. Notaba esto, justamente me decís, bueno, un chico nuevo que ganó, esta variedad en cuanto a la edad, personas que ya se veían experimentadas, y algunos chicos jóvenes también, ¿se da esta particularidad justamente de lo que es el rango etario, es variado? Y no hay muchos chicos nuevos, eso es lo que por ahí nos preocupa mucho. O sea, pero bueno, en estos momentos Corral de Busto hemos sumado unos 8 o 9 chicos nuevos que si bien algunos no son de acá, porque son de Veradebú, los Criquincho, estos chicos de Montemayí, o sea, y otros de Camilo, los sumamos, los incorporamos, los ayudamos, les facilitamos los medios, los hacemos participar, hay una categoría que justamente que es para principiantes o cazadores, que se le dice, y bueno, hay que sumar. Bueno, para cerrar, como me decís, contento, balance positivo, imagino que ya preparando lo que se viene, ¿puede llegar a haber algún torneo quizá de aquí a fin de año, o ya nos metemos en el año que viene? Bueno, o sea, sí, el que se viene es el aniversario de la ciudad de Corral de Busto, es en noviembre, se tira todos los años, ya estuvimos hablando con la gente de la municipalidad, que nos vamos a adherir a los festejos, como hacemos siempre, ellos también tenemos que agradecerle un apoyo incondicional que tiene hacia el club, siempre que necesitamos algo están presentes, así que sí, sí, el próximo ya estamos, este viernes ya tenemos reunión con la gente que nos provee las hélices, ya compramos todas las hélices para hacer el evento, y bueno, ya nos ponemos a trabajar para eso, sí, sí. ¡Gracias! 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 Gracias!